Se parecen tanto la carrera de mi esposa con la mía, porque dicen que los dos nos dedicamos a hacer llorar a la gente. Con mucho humor, Omar Fayad se dio un baño de multitudes en Actopan Hidalgo, donde ejerció su labor de gobernador, presidiendo la tradicional cabalgata de Reyes. Un evento donde no estuvo acompañado por su esposa, la primera actriz, Victoria Rufo, lo que disparó nuevamente los rumores de un posible distanciamiento entre ambos. Para los que quieran decir, es que como no lo vemos con ella. No, bueno, ella no es servidora pública, ella se dedica a lo suyo y saben que está haciendo en este momento un importante proyecto de teatro. Y es que Omar presume de ser un esposo muy liberal, y hasta se comparó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Deja trabajar a su señor en lo que le gusta. Y yo la verdad es que ni siquiera influyo en lo que ella quiere hacer. ¿A usted le gustaría en algún momento contener para presidente de la República? No, 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 no. Cambiando de tema, le preguntamos por el reality show de la familia Derbez, donde además del ex marido de su mujer, también participa José Eduardo Derbez, con quien Omar ha convivido desde hace más de 19 años. ¿No el reality gobernador? Pues sí, a ratos ahí voy viendo entre la novela de la señora y el reality de José Eduardo. ¿Cómo tomó todas esas declaraciones que hizo una revista que decía que José Eduardo era bisexual? Este, mira, la verdad no le tomé ninguna importancia. ¿Qué afectó a su gobierno? Ni le afecta a la familia, ni le afecta al gobierno, porque la verdad de las cosas es que muchas veces algunas personas publican cosas que no son ciertas. Pero bueno, es una gente pública, ya es un personaje público y los personajes públicos estamos siempre expuestos. Entonces tenemos que pensar por una parte que no nos debe de afectar y si lo fuera, tampoco nos afectaría, no lo vamos a dejar de querer y no dejaríamos de querer a nadie por sus preferencias. No lo es, con mucho respeto a quien sí lo son, él no, pero si lo fuera, lo querríamos igual. Iba, una prueba más del visible alejamiento que existe entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, que arrancaron este 2020 juntos, pero no revueltos.